¡Gracias! 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 Dios les bendiga, hermanos y hermanas, en esta mañana, ¿verdad? Agradecemos al Señor en esta hora, ¿verdad? Creemos que este es un día muy especial para nosotros, ¿verdad? Por cuanto estamos conmemorando esa gran resurrección. Como dijo el poeta, viviendo, Él me amó. Muriendo, Él me salvó. Enterrado, Él llevó mis pecados lejos. Y levantándose, Él me justificó para siempre. Ahora esperamos su regreso. ¡Gracias! ¡Gracias! Creemos que Él vendrá en un cuerpo semejante, hermano, al cual nosotros tendremos, ¿verdad? Antes del rapto. ¡Gracias! Porque seremos glorificados juntamente con Él. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén, hermanos. En estos cuerpos no podríamos recibirlo a Él. ¡Gracias! Tampoco podríamos ir, ¿verdad? Con Él. Porque carne ni sangre le dará el reino de Dios. ¡Gracias! Verá, así como Sara, Abraham, antes de recibir a ese hijo prometido, ellos tuvieron que ser cambiados sus cuerpos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Verdad? Y aquello solo fue una sombra. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero no era lo perfecto. ¡Gracias! ¿Verdad? Porque en el cuerpo que ellos fueron cambiados, ciertamente hubo un cambio, pero no una glorificación. ¡Gracias! ¡Gracias! Porque en el cuerpo glorificado es inmortal. ¡Gracias! ¿Verdad? Y ellos murieron. Entonces no podían haber sido glorificados. ¡Gracias! Tampoco en el cuerpo glorificado hay glándulas sexuales. ¡Gracias! Y ellos tuvieron, porque tuvieron a Isaacs. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquello era una sombra. ¡Gracias! Pero hoy será lo perfecto. ¡Gracias! 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 Para mantener este compañerismo Hasta el día de hoy El hermanito Y su esposa Y también el hermano Eliazar Y su esposa Ellos estuvieron en Nicaragua Posteriormente Luego el hermano nos invitaron Estuvimos aquí en Penco Y él nos trajo aquí también con ustedes Y nos sentimos contentos hermanos De haberles conocido Les agradecemos por todo Sus finezas y atenciones Que han tenido por nosotros Nosotros no somos dignos de estas cosas Creemos que es la gracia del Señor Él es el único digno Y por su gracia Él nos da esta oportunidad Así que Dios les bendiga hermanos En esta mañana a todos Posteriormente vamos a viajar Hacia Penco Con nuestro hermano Belisario Estaremos con ellos El fin de semana que viene Y el resto de la semana Y siempre hermano Mi deseo Donde quiera que hemos ido Es ser una bendición Yo le digo al Señor Si no va a ser una bendición Mejor Mejor no me muevo No quiero llegar a un lugar Y dejar problemas al ministro A la iglesia Y en mi corazón no está eso Si hubiera alguna maldad en mí Yo mejor me quedaría en mi casa Pero yo espero que seamos una bendición Para ustedes ¿Verdad? Y si algo de lo que yo hablo hermano Quizás yo lo he visto de esa manera ¿Verdad? Y ustedes no están de acuerdo con eso Hermano pues hágalo a un lado Y quede ese hermano ¿Verdad? Al lado de su pastor ¿Verdad? Él ha sido puesto Comisionado por Dios Para guiarlos a ustedes ¿Verdad? Pero yo espero que Sea de gran bendición Yo he aprendido esto hermanos Que si nosotros tenemos cuidado De su palabra Él tendrá cuidado de nosotros ¿Verdad? Y yo puedo fallar Yo puedo equivocarme Pero la palabra no La palabra es perfecta ¿Verdad? Y no venimos aquí para ver ¿Verdad? Al hombre Si no hermano Venimos para ver al Señor Para escucharlo a Él Bendito el nombre del Señor Así ¿Verdad? Dios les bendiga en esta mañana Voy a invitarlos a ponerse de pie ¿Verdad? No Pienso que quizás No va a haber culto por la tarde ¿Verdad? No, no sé todavía Entonces Vamos a aprovechar El tiempo que tenemos ¿Verdad? Para dedicárselo a la palabra Dios bendiga también Los hermanos ¿Verdad? Que se casaron ayer Yo creo hermano ¿Verdad? Que como dijo Pablo Honroso sea en todo El matrimonio Es algo honroso Delante de Dios Primeramente Y delante de los hombres Y delante de los hombres Y como decía el profeta A su pareja Verá que él cazaba La felicidad hermanos No consiste En los bienes materiales De este mundo Si no dijo Él Cuán contento Usted pueda estar Con la porción Que Dios le ha dado Y eso es lo importante ¿Verdad? Porque Yo creo hermano Verá que aún Nuestras esposas Nuestros matrimonios Eso fue predestinado Yo he entendido Cuando la Biblia dice Lo que Dios unió No lo que el pastor O el magistrado Sino lo que Dios unió Y eso fue No fue aquí No comenzó aquí Eso comenzó allá Desde antes De la fundación Del mundo Eso que Dios unió allá Es lo que aquí No se puede separar No a lo que usted Se unió Sino A lo que Dios Unió El profeta dice Muchas veces Nosotros nos adelantamos ¿Verdad? Y podemos tomar La esposa equivocada O el esposo equivocado Si Bexabé No se hubiera Si ya se hubiera Esperado Verá No se hubiera Casado con Urias Pero ya se adelantó ¿Verdad? Pero de todas maneras Ya eso estaba Predestinado Que iba a ser Esposa de David Porque mire De esa unión Vino Salomón Y Salomón Era un tipo de Cristo Bendito el Señor Así que Esa es la razón También por la cual Dice la Biblia Estarán dos en una cama Uno será tomado Y el otro dejado Y ese es un matrimonio ¿Por qué? Porque muchas veces Tomamos el esposo O la esposa Equivocada Y eso Nos lleva O nos conlleva Muchos problemas Amén hermanos Amén Hermano Abraham dijo Verá Si usted se casa Con una mujer O un hombre Y usted sabe Que esa no es La persona Correcta Usted echa a perder Su vida entera Amén hermanos Porque Va a tener Muchos insabores Muchos problemas Pero cuando es algo Que Dios ha dado Verdad En enfermedad En pobreza Verdad En alegría En todo momento Siempre estará allí Bendito Dios Verá que el Señor Nos ayude Amén Dios Gracias a Dios Por mi esposa Verdaderamente hermano Yo no sabría Que hacer sin ella Verdad Ella me ha sido Una amiga Una esposa Una hermana Y ha estado Conmigo hermano En todo tiempo En momentos Más difíciles Hermanos Ella ha estado A mi lado Y Digo No sabría Que hacer sin ella Porque el profeta Dice Verá Un hombre No está completo Sin su esposa Ni una esposa Está completa Sin su esposo Porque los dos Son uno Me explico Verdad Bendito el nombre Del Señor Si Dios les bendiga Hermanos Vamos a hacer una Pequeña oración Para que leamos La palabra Amado Dios Te damos gracias Señor Padre Creemos que estamos Señor Ante tu presencia Creemos que tú Estás En nuestro medio Tú dijiste Señor Donde estuvieran Dos o tres Congregados En mi nombre Ahí estaré yo En medio de ellos Esa es la razón Que podemos decir Tú estás Entre nosotros Padre Bendice esta iglesia Señor En gran manera Aprecio Señor El privilegio Que me has dado Al estar con ellos Nuestro hermano Jorge Señor Tú sabes Que le aprecio Le amo Bendice a mi hermano Señor Dale salud Y fuerza Padre Que tú puedas Mantenerlo sano Señor Para que él Pueda guiar A tus hijos Aquí Padre Ataque esta iglesia Señor Llega a esa Perfección Padre Señor Bendice su esposa Ayúdale a ella Señor Manténla sana También Padre Tú sabes Señor Como estamos Hablando Que los dos Son uno Si el Padre Lo cual creemos Ha sido llamado Para este ministerio En ese llamamiento Está también Su esposa Lo creemos De esa manera Señor Bendice nuestro hermano Belisario Su esposa Yo te pido Que la sane Señor Padre Quita toda Dolencia En su cuerpo Señor Todo malestar Todo problema Permite Padre Que ella pueda Ser sana Completamente Pueda ser Libre Señor Padre Nuestro hermano Belisario Cuida de él Señor De su familia Les amamos Señor Padre De no ser así Padre No estaríamos En estos lugares Señor Bendicele Grandemente A ellos Sus iglesias Nuestro hermano Eliazar Y su esposa Padre Yo te pido También Que tú La sanes A ella Su brazo Señor Sus coyunturas Padre Permite Permite Que toda Dolencia Señor Y toda Inflamación Todo Crecimiento Señor En su Hombro Sea quitado Señor Ya pueda Ser libre Pueda ser sana Completamente Señor Así Nuestro hermano También Eliazar Señor Sana Su pierna Completamente Señor Que al terminar Este servicio No haya una Persona débil Ni enferme Entre nosotros Padre Que podamos ser Como esa vara De arón Señor En tu presencia Padre Una vara seca Y sin vida Señor Pero en tu presencia Padre Tú la trajiste Esa vida Tú la hiciste Reverdecer Tú la hiciste Dar fruto Señor Si pudiste Hacer eso Con una vara Seca Señor Que no podrás Hacer Con un hijo Tuyo Señor Ayúdalos A todos En esta mañana Y guárdalos En este día Todo sea Padre Para tu honra Y gloria Tome el control De tu palabra Lo que va a ser Hablado Señor Cierra Mi boca A todo Lo que no sea Tu palabra Padre Si algo Va a ser Dicho Señor Que sea Tu palabra Padre Abre nuestras Mentes Y corazones Para recibir Esa palabra Señor Dios Todopoderoso En el nombre Del Señor Jesucristo Te lo pedimos Amén Dios les bendiga Vamos a tomar Nuestras biblias En el libro De Isaías Vamos a leer Aquí el capítulo 54 Y el verso 13 Vamos a leer Este versículo Dice así La palabra Y Todos tus Hijos Serán Enseñados Por Jehová Que precioso Y se multiplicará La paz De tus hijos Gloria al Señor Quiero tomar Otra escritura Aquí hermano También En Romanos 8 8 El versículo 9 Primeramente Romano 8 Verso 9 Más vosotros No vivís Según la carne Porque Como hablamos El día viernes Hemos tenido Un nuevo nacimiento Verá Y en el nuevo nacimiento Hermano Esa Vida mundana Verá Esa vida pasada Tenía que morir Y ahora Ya no hacemos Lo que queríamos Lo que hacíamos Antes Ya no vivimos La vida que vivíamos Antes Ya no pensamos En la manera Que pensamos Antes Dice la Biblia Más vosotros No vivís Según la carne Si no Gloria al Señor Amén Según el El Espíritu Está con mayúscula Amén Amén O sea Según el Espíritu O sea Ese es Dios No No mi Espíritu Sino El Espíritu De Dios Y luego dice Si es que El Espíritu Ese mismo De Dios Si no que Si es que El Espíritu De Dios Mora En vosotros Amén Mora en vosotros Amén Amén Y si alguno No tiene El Espíritu De Cristo No es de él Amén Si alguno No tiene El Espíritu De Cristo No es de él Sencillamente Alabado El Señor Amén Yo voy a tomar Una escritura Más En Juan 14 26 Más El Consolador Amén Amén El Espíritu Santo Amén A quien el Padre Enviará En mi nombre Él Os enseñará Todas las cosas Y os recordará Todo lo que yo Os he dicho Amén Dios bendiga Su palabra hermanos Pueden tomar asiento Amén 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 Voy a pedirle hermano Verá Un poco de paciencia Espero no cansarlos Amén Bendito el nombre del Señor Amén Amén Y Como decía Verá El viernes Estuvimos hablando Sobre El nuevo nacimiento Amén Y Miramos verá De acuerdo A la edad De la iglesia De que el profeta Nos enseñó aquí En este mensaje En la página Verá 151 152 Y Y Y también hermano Verá El párrafo 174 Bendito el nombre Del Señor Voy a repetir Esta escritura Ahora pues Aquí estamos llegando A una conclusión Como el logos Dios Dios eterno Fue manifestado En el Hijo Y en Jesucristo Moró toda la plenitud De la divinidad Corporalmente Y aquel ser eterno Era el Padre Manifestado En carne Y por ese medio Obtuvo el título De Hijo Así también Nosotros Siendo Eternos Amén hermanos Siendo Este Usted Mire hermano Usted debe saber Que usted no Principió aquí Usted vino Aquí No estoy hablando De la iglesia Estoy hablando A este mundo Usted vino A este mundo Pero usted no Comenzó En este mundo Usted ya era Antes de venir A este mundo Bendito el nombre Del Señor Entonces hermanos Así también Nosotros Siendo eternos En sus pensamientos En nuestro debido Tiempo Llegamos a ser Los muchos Miembros De la simiente De la palabra Hablada Manifestados En carne Y aquellos Pensamientos Eternos Ahora manifestados En la carne Son Los hijos De Dios Como así Somos llamados Ahora Escuche esto No llegamos A ser Simientes Por medio Del nuevo Nacimiento Éramos Simientes Y por eso Fuimos Nacidos De nuevo Porque Sólo Los escogidos Pueden ser Nacidos De nuevo Nada más Porque Éramos Simientes Es la razón Por la cual Podemos Ser Vivificados En el que No es Simiente No hay Nada Que Vivificar El agua Puede caer Y caer Es como cuando El campesino El agricultor Ara la tierra Y pone la semilla El agua No viene a sembrar La semilla El agua Viene a regar La semilla Para hacerla germinar Y traerla a un nacimiento Amén hermanos Pero si no hay una semilla Germetizada allí Puede caer Barriladas de agua Montoneras de agua Pero No va a ser nada No hay nada allí Que pueda venir a vida Alabado sea el nombre Del Señor En esta mañana hermanos Quiero hablarles Un poco Cual es la evidencia En una persona Que verdaderamente Tiene el Espíritu Santo Bendito el nombre Del Señor Ahora tomando este mensaje Para que Que es el Espíritu Santo Página 7 Dice el aquí Que es el Espíritu Santo Que es Ustedes no pueden venir Y recibir el Espíritu Santo A menos que ustedes Sepan lo que es Amén hermanos Amén Gloria al nombre del Señor Y no pueden recibirlo Si usted No saben Lo que es El Señor Dijo Aquellas palabras Memoriales El mundo No lo puede recibir Amén Porque no le ve Amén Ni le conoce Amén Pero el dijo A los suyos Pero vosotros Le conocéis Amén Y el fue más allá Dijo Porque vosotros Habéis estado Conmigo Desde el principio Gloria al Señor Ve dice A menos que crean También que le he dado A ustedes Y que es Para ustedes Amén Hermanos Le he dado A ustedes Y es Para ustedes Ahora dice No puede saber Si lo tiene O no a menos que sepa que resultados trae o sea que es lo que el va a hacer en mi vida bendito el nombre del Señor amén hermanos entonces dice el sabrán que es lo que tienen sabrán que es lo que tienen cuando lo reciban eso lo concluiría ahora en conducta, orden y doctrina página 948 la pregunta 318 a mi me gusta dar hermano así me acostumbrado así lo hago con mi iglesia porque la iglesia tiene los mensajes y luego ellos pueden ir a sus hogares y pueden leer la city y saber de que se habló y en eso está basada su fe bendito el nombre del Señor entonces dice aquí la pregunta 318 cual es la evidencia de que una persona realmente está llena con el Espíritu Santo él cita aquí Juan 14 26 cuando el Espíritu Santo venga él los hará saber las cosas que habrán de venir bendice él lo perfeccionará el hermano Abraham habló de la obra maestra y él habló de un escultor yo miré una obra de Miguel Ángel en un documental cuando él le llevaron esa gran roca de mármol y él se acercó a la roca la quedó viendo y dijo aquí está Moisés solo él lo podía ver lo demás lo que podían ver es una roca amén hermanos pero él tenía de esa roca en su mente lo que él iba a hacer de él solamente él nadie más amén hermanos verá así sucede con nosotros verá como piedra viva somos edificados Dios nos corta verá y luego nos labra y nos forma amén 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 gloria al Señor verá hasta que llegamos a ser a su propia imagen y él mismo puede reflejarse en nosotros bendito el nombre del Señor amén hermanos entonces dice él lo perfeccionará ya Pablo dijo en Filipenses 1.6 el que comenzó en vosotros la buena obra él también la perfeccionará el que lo trajo a usted y le dio un nuevo nacimiento él lo va a llevar a la adopción lo perfeccionará él dice aquí obra de hombre no lo hará amén hermanos ningún hombre hermano nos puede hacer a nosotros perfectos ningún hombre puede a nosotros darnos el Espíritu Santo ningún hombre puede darnos salvación la salvación completa dijo Jonás pertenece al Señor obra de hombre no lo hará y él es la palabra por eso dijo el profeta si esta palabra no te cambia no hay nada que te pueda cambiar gloria al Señor porque la palabra es la que nos corta nos labra y nos forma dijo el mensajero a medida que esta novia reciba la palabra llegará a ser la palabra amén hermanos el profeta habló de la teofanía y el profeta dice que cuando Jesús vino él no sobrepasó la teofanía él era la palabra pero nosotros sobrepasamos la teofanía por eso él hermano él él no tenía amnesia él recordaba todo él podía decir padre gloríficame al lado tuyo con aquella gloria que yo tuve contigo al principio antes que este mundo comenzara amén hermano él podía decir verás salí de Dios y he venido al mundo ahora dejo el mundo y regreso al padre nosotros no sabíamos nada de eso porque nacimos con amnesia sobrepasamos la teofanía pero a medida que nosotros recibamos la palabra llegamos a ser la palabra y la palabra de cierne bendito el Señor no me voy a alejar mucho del tema entonces y él es la palabra cuando venga él el Espíritu Santo él mismo se identificará en ustedes y él es la palabra y él mismo se identificará en ustedes amén hermanos miren hermanos el profeta habló de aquel niño que nunca se había visto en un espejo y cuando él llegó verás a la ciudad y estaba en una casa y pasó ahí verás por una sala y un espejo estaba de frente mientras él pasaba miró que un niño pasaba por ahí él se detuvo en el espejo y quedó viendo al niño y el niño se detuvo levantó su mano y el niño en el espejo también levantó su mano y estaba en ese dilema hasta que finalmente supo que era el mismo y él dijo verás si usted quiere verse en un espejo véase en el espejo de la palabra amén hermanos gloria al nombre del señor porque en alguno de esos carácteres de la biblia tenemos que estar identificados amén hermanos gloria al nombre del señor Jesús dijo escudriña las escrituras porque ellas son las que hablan de mí y eso es lo que va a hacer la novia son las escrituras las que van a dar testimonio quien es ella que hará ella no dijo él esta novia tendrá así sea el señor amén hermanos gloria al nombre del señor cuando él iba a iniciar su ministerio él jugó al templo él tomó el libro de Isaías tomó dice la escritura el libro el lugar donde estaba escrito de él donde estaba escrito de él y dijo el espíritu del señor está sobre mí viéndose en el espejo amén hermanos porque me ha ungido me ha enviado a predicar libertad a los cautivos sanar a los enfermos y luego que leyó la escritura él dijo hoy se ha cumplido esta escritura espero verá que entendamos yo sé que ustedes han sido enseñados alabados el nombre del señor amén hermanos él es la palabra cuando el espíritu santo él mismo se identificará en ustedes con las escrituras epístolas leídas gloria al señor y esa es la señal verdadera que el espíritu santo está en ustedes porque él es la palabra gloria al nombre del señor en la página 914 conducta orden y doctrina párrafo 44 y 46 al 46 él aquí comienza a hablar verá de las emociones verá de los dones de los frutos ahora él dice esa no es una evidencia amén hermanos recordamos que la escritura de Mateo 7 cuando hayan muchos vendrán a mí en aquel día teniendo esos frutos esos dones profetizamos en tu nombre echamos fuera de mono hicimos muchos milagros fuimos ministros y les dirá apartados de mí hacedos de maldad nunca los conocí nunca estuvieron en su mente porque a los que antes conoció a estos predestinos alabado sea el nombre del señor esa no es una evidencia dijo él del espíritu santo usted no puede basarse en eso ustedes no pueden basarse en los frutos del espíritu porque el primer fruto del espíritu es amor y ahí hermanos donde mucho mucho en este mensaje se pega alabados el señor dice el primer fruto del espíritu es amor y los cristianos científicos ejercitan más amor que cualquiera que yo conozco y hasta niegan que jesucristo es divino ven yo solamente hay una evidencia del espíritu santo que yo conozco y es una fe genuina en la palabra prometida para la hora amén hermanos no verá el mensaje de Lutero de Wiley o de Pentecostés nosotros creemos que eso fue la palabra pero para ellos amén hermanos pero hay un mensaje de la hora con el cual usted y yo debemos identificarnos es una fe genuina en la palabra prometida para la hora amén hermanos cuando esa palabra de la hora es manifestada y alguien la rechaza pero allá Juan 3.18 dice la escritura el que cree no es condenado más el que no cree ya ha sido condenado yo le digo ya a los hermanos en la iglesia yo les he predicado de esta manera la marca de la bestia sale de aquí mismo algunos bobos dicen que es andar un carnet o estar organizado tener una personería jurídica yo le digo allá esta gente no sabe ni como se llama bendito el señor porque la marca de la bestia y el sello de Dios está aquí mismo una persona puede recibir la marca de la bestia aquí mismo sentado en su asiento como también recibe el sello del Espíritu Santo amén hermanos porque primeramente tiene que haber un sellamiento del Espíritu Santo por la palabra y cuando la persona rechaza hermanos esa palabra es rechazar el sello del Espíritu Santo entonces recibe la marca de la bestia gloria gloria al Señor no quiero tenderme mucho allí pero espero que me entiendan es una fe genuina en la palabra prometida de la hora amén hermanos hablando hablando de amor dice es el primer fruto del Espíritu amén hermanos quiero tomar algo aquí hermanos porque a veces hermanos a veces hay gente que quiere basar una enseñanza en un versículo o en una cita y no podemos hacer eso usted tiene que hacer que eso corra con toda la vida entonces hermanos quiero leer aquí el mensaje de Cisterna Rota página 13 el profeta en un tiempo él pensó que esa era la evidencia tener amor pues el Espíritu Santo mismo lo corrigió y eso hermanos es algo muy tremendo el hermano Abraham dijo en una ocasión yo prefiero estar errado en mi doctrina pero recto en mi corazón antes que estar errado en mi corazón y correcto en mi doctrina porque yo entiendo hermanos que si usted comete un error pero usted es sincero con Dios Dios le va a ayudar Dios lo va a sacar de ese error pero voy a leer aquí la cita él dice yo estaba hablando con mi buen amigo doctor Libel él es un teólogo libre por eso generalmente tenemos algunas discusiones porque es terrible tratar con teólogos gloria al nombre del Señor dice él es muy hábil y una vez él me preguntó que si yo pensaba que la primera evidencia del Espíritu Santo era hablar en lenguas hace muchos años le dije no no puedo ver eso él me dijo yo tampoco y era un pentecostal yo tampoco dijo a pesar de que se me ha enseñado eso él dijo cual cree usted que sería una evidencia le dije la evidencia más perfecta en la cual puedo pensar es amor y así continuamos hablando de eso dice él hace muchos años y luego pensé eso suena muy bien a veces nos equivocamos gloria al Señor así que sostuve eso si un hombre tiene amor pero un día el Señor me corrigió en una visión él tiene cuidado de nosotros gloria al Señor pero un día el Señor me corrigió en una visión y él dijo que la evidencia del Espíritu Santo era poder recibir la palabra iew Dios mismo hermanos trayendo la corrección y mostrando lo que es él dijo que la evidencia del Espíritu Santo era poder recibir la palabra Ni amor, ni hablar en lengua Sino recibir la palabra Amén hermanos Bendito sea el nombre del Señor Es una fe genuina En la palabra prometida de la hora Gloria al Señor Ahora encontramos a los judíos Ya podemos ver en San Juan 8 Como hablaba el hermano ayer Verá como ellos continuamente Venían a atentar al Señor Ahí encontramos, verá Que encontraron una mujer En un acto de adulterio Ellos pensaron que esa era una buena Para atraparlo Pero como usted le puede ganar la palabra No hay forma Entonces ellos vinieron y le citaron la escritura Mira Señor Moisés Tu profeta Nos enseñó esto Si una mujer se encontraba en tal acto Debe morir ¿Qué dice de esto? Y bueno si, esa es la palabra y eso está bien Nada en contra de eso Pero tengo algo que decirles Si uno de ustedes se siente libre de pecado Tire la primera piedra Amén hermanos Mire como la gracia De entre en acción Amén 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 Sin la gracia hermanos Ni usted ni yo Amén Amén Podríamos pararnos Amén 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 Quisiera leer un poquito aquí hermanos Tal vez no me alejo mucho de esto Mensaje de gracia Página 26 Gracia soberana viene de un ser soberano Amén Amén Gracia soberana viene de un ser soberano Amén Amén Y solo hay un soberano Y es Dios Amén 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 hermanos Amén Amén Ahora escuche Gracia soberana Puede ser brindada por uno que es soberano Amén Y Dios es soberano Amén Aleluya Así que Él puede dar gracia soberana Amén Amén Por lo tanto Él siendo el ser soberana Gracia no tiene que pedirle permiso a nadie Amén 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 Pero no que pensamos de esto Estará bueno esto Amén 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 No, no tiene que hacer la gracia a eso Amén Amén Bendito el nombre del Señor Amén 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 No le tiene que pedir permiso a nadie Amén No lo tiene que hacer Soberano Hace lo que desea Amén No es maravilloso Amén Amén No tiene que pedirle a nadie O decir Puedo hacer esto Puedo hacer aquello O debo hacer esto Soberano no lo hace Amén Amén Lo hace por cuenta propia Amén Gracia es soberano Por lo tanto Él puede salvar al más vil pecador Amén Él puede salvar al peor Amén Él puede salvar al más inmoral Amén Él puede salvar al más enfermo Amén 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 Dios Él puede salvar a un miserable como yo Amén 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 Él lo hizo Amén Es gracia Amén Amén Dios William Branham Hijo de un borracho Amén Eso no importa La gracia de Dios me salvó Amén 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 Alguien puede decir Pues yo soy la hija de una mujer de mala fama Eso no importa Amén Amén La gracia de Dios te salvó Amén Es soberano no le pide permiso a nadie puede tomar al más vil pecador y hacerlo blanco como la nieve piense del amor y la gracia como gemelas como hermanas no se puede tener la gracia sin tener el amor son hermanas gemelas antes de poder tener gracia uno tiene que tener el amor antes de realmente mostrarle a uno un favor uno lo tiene que amar por eso digo el mensajero el amor fraternal es que usted se ponga en el lugar de su hermano porque usted no puede ayudar a esa persona hasta que usted no sienta lo que él siente pararse en sus zapatos bendito el nombre del señor amén hermanos veas bendito el nombre del señor así que el amor y la gracia son lo mismo son hermanas gemelas eso es todo bendito el nombre del señor no podemos tenerlo uno sin tenerlo otro porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito eso es gracia la gracia de Dios la gracia de Dios hermano ha traído esta sombra Dios trajo la gracia a nuestra vida por medio del amor para nosotros sabía usted que el amor de Dios es selectivo no es para todos en la edad de la odisea verá el cita verá yo reprendo y castigo a todos los que amo y en ese mensaje dice el amor de Dios es selectivo había dos hermanos hijos de Isaac y el dio a Jacob amén más a Esaú aborrecí y no había ni a un nacido porque ya la simiente está allí amén amén alabados el señor amén amén hermanos ahora los judíos verá vinieron verá allá en San Juan 8 verá y leemos todo ese pasaje con ese caso de la mujer adulta luego le dijo yo soy la luz del mundo amén hermanos y luego fue más allá y le dijo si permanecieran en mi palabra serán verdaderamente mi discípulo amén hermanos como hablábamos el viernes era porque solamente hay uno que puede permanecer en casa y es el nacido allí amén hermanos verá el esclavo no ni tampoco verá el comprado ellos pueden trabajar en el mismo campo porque mientras el hijo era bendito el señor no ha llegado a la adopción en nada difiere del esclavo amén no trabajamos iguales pero cada uno recibe su pagada bendito el nombre del señor amén entonces esos judíos tenían más religión que lo que tenían los discípulos ellos eran hombres mejor entrenados en las escrituras que los discípulos porque los discípulos eran pescadores recaudadores de impuestos y demás pero ellos tenían fe verdadera quizás algunas cosas ellos no las entendían verá por la forma que le hablaba pero él le dijo no importa cuando él venga él les va a enseñar todo esto amén amén hermanos quizás ellos no lo entendían pero lo creían cuando él dijo verá el que no coma mi carne ni a mi sangre no tiene parte conmigo ellos no entendieron eso cuando él les habló de la unipresencia le dijo que si vieran al hijo del hombre subir donde estaba primero ellos no entendieron eso y un montón de gente se fue vieron dures este mensaje gente que no le gusta amén hermanos y verá a veces la preocupación de algunos hermanos como Pedro señor la gente se está llena que está pasando yo digo allá en la iglesia si es por la palabra que se vayan pero si es por algún problema que no es la palabra pues hay que lidiar con eso y reconocer eso gloria al señor entonces hermano él dio la vuelta y le dijo si ustedes quieren irse váyanse también pero mire hermanos la simiente aunque no entendían muy bien pero dijeron señor a quien iremos a donde vamos a ir amén va a ir usted a los bautistas a los pentecostales a los metodistas a donde va a ir alabados el nombre del señor amén hermanos ellos tenían una fe genuina en lo que estaban haciendo ahora escuchen atentamente y no se les escape esto cuando se trató de los frutos del espíritu eran amables benignos supongo que no había uno solo de esos sacerdotes que no pudiera opacar a jesucristo en eso recuerde jesús fue al templo trenzó unas cuerdas los miró con enojo volteó sus mesas y los echó fuera de lugar eso es correcto la biblia dice que el hermano los miró con enojo la biblia dice eso exactamente así que esos sacerdotes eran benignos mansos hombres comprensivos cuando se trató de los frutos del espíritu ellos podían mostrar más frutos del espíritu que lo que jesús pudo estoy leyendo la página 914 conducta orden y doctrina piense que este soy yo alabados el nombre del señor amén hermanos ellos podían mostrar más frutos del espíritu que lo que jesús pudo cuando se trató de teología ellos no sabían de que escuela pero había salido jesús porque él nunca fue a la escuela él no necesitaba eso amén hermanos él estoy hablando él no necesitaba él no necesitaba una biblia esto es para nosotros él es la palabra amén hermanos pero nosotros si o sea la biblia la palabra él la dejó para nosotros por medio de ella lo conocemos a él aquel hermanito le dijo al profeta en una ocasión hermano brajan ore por mí para que el señor me dé una visión donde él miraba las cosas que él así miraba hermano le puso sus manos sobre su hombro y le dijo hermano cada vez que usted abre las páginas de esa biblia Dios le da una visión solamente hay una manera en que Dios se pueda declarar para nosotros y eso es a través de su palabra es para nosotros gloria al nombre del señor amén hermanos así que él nos fue a la escuela a veces hacemos esta aclaración hermano porque muchas veces la gente malentiende hayan habido grupos en Nicaragua que les prohíben a sus miembros ir al médico les prohíben a sus miembros ir a la escuela a sus niños y algunos de ellos ya tienen problemas aún con el Estado y los están acusando y están presos el mensaje no enseñó eso algunos están enseñando allá hermano de que ya ellos son eternos y no pueden morir y tienen grandes problemas estamos hablando pastores iglesias del mensaje bendito el nombre del señor lo que fue el mensaje ven y sí el profeta habló de lo que es la educación los colegios y él dijo a veces al ver tantas cosas y tanta necedad yo quisiera sacar a mis hijos y enviarlos al campo de indio para que ellos estén lejos de todo este alboroto y no se contaminen pero él dijo en ese mensaje pero aquí está la cosa estamos hablando de la evidencia y el Espíritu Santo donde usted ponga a ese niño sea en el campo indio o sea en la ciudad la naturaleza que esté en él va a salir a relucir amén hermanos entonces él predicó en graduaciones y él habla en ese mensaje no te apoya en tu propia prudencia él habla hermano que la educación eso le sirve a usted para que usted se ayude en su peregrinación aquí que tiene algo de que vivir algo de que echar mano algo como hermano verá usted puede llenar las necesidades suyas y de su familia y el profeta pero cuando él venga no importa cuantos títulos usted puede tener la pared llena de títulos pero cuando él venga no le va a preguntar cuantos títulos tiene él lo que le va a preguntar es si usted tiene el Espíritu Santo bendito el Señor entonces hermanos yo no sabía a que organización pertenecía a Jesús lo decía nosotros no sabemos de donde viene él era absolutamente un tipo desechado que había nacido ilegítimamente decían pues nosotros pudiéramos traerlo aquí unos minutos y mostrarles por las leyes y el profeta ellos tenían derecho de hacer lo que hicieron cuando se trató de eso ¿por qué? porque fallaron en ver que él era esa palabra prometida de la hora amén hermanos ellos fallaron en ver que esa era la palabra prometida de la hora la única manera hermano en que los creyentes pudieron identificarlo verá como Andrés Simón Felipe Natanael esa mujer en el pozo verá cada uno de esos creyentes fue cuando Jesús operó la palabra al ser capaz de decirle lo que ellos tenían en sus corazones él era un profeta de acuerdo a la palabra de Dios lo que él dijo se cumplió amén hermanos bendito el nombre del Señor así que el ser un teólogo bien entrenado nada tuvo que ver con eso ser manso y benigno nada tuvo que ver con eso que lo hizo a él diferente él era la palabra hecha carne no la palabra del día de Moisés ni la palabra del día de Noé ni la palabra de los días de Elías pero él era la palabra en el tiempo presente amén hermanos y por eso él le dijo también a ellos en una ocasión si ustedes no creen que yo soy en sus pecados morirá dice el profeta la misma cosa se repite esa es la evidencia del Espíritu Santo cuando Dios hermano se lo revela a usted y usted lo ve amén hermanos usted puede verlo bendito el nombre del Señor amén hermanos usted puede verlo bendito el Señor así que gloria al nombre del Señor amén entonces vea hermanos Jesús él dijo él nos dio la evidencia del Espíritu Santo Juan 14 dijo yo tengo muchas cosas que deciros pero no tengo el tiempo para hacerlo pero cuando el Espíritu Santo venga él se lo dirá él le traerá a memoria las cosas de las cuales yo les he hablado eso es hermano lo que el Espíritu Santo está haciendo hoy él se lo dirá le traerá a memoria las cosas de las cuales yo les he hablado también le mostrará cosas que habrán de venir ahí está la evidencia es poder hermanos es predecir teniendo la interpretación divina de la palabra escrita amén hermanos nosotros podemos decir va a suceder tal y tal y tal cosa como lo sabemos porque lo dijo amén 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 no importa lo que la ciencia diga o el mundo piense al respecto nosotros sabemos lo que va a suceder amén sabemos lo que viene amén 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 sabemos lo que Dios hará de nosotros amén hermanos bendito sea el nombre del Señor ahora él dice el Espíritu Santo cuando él viene es un testigo para uno es un testigo para uno en Romano 8 16 él dice y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios amén hermanos y Romano verá 8 9 dice si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él amén hermanos ahora dice él aquí en el futuro hogar página 27 eso es lo que estamos hablando el otro día la evidencia del Espíritu Santo la evidencia del Espíritu Santo es cuando uno puede recibir la palabra en ese futuro hogar hermano el profeta dice verá él habla de esos sacerdotes escribas y fariseos usted no podía señalarle un pecado en su vida una falta yo tenía que venir de cierto linaje vivir de acuerdo a las leyes a mí hermanos pero cuando él se presentó a ellos ellos dijeron él es Belsebú él es un demonio amén hermano dice profeta sus vidas por fuera estaban limpias pero por dentro estaban más negros que las paredes del infierno no había representación ahí en cambio dijo aquí hay ama una mujercita en el pozo su vida sucia despreciada desechada por fuera verá su vida era más negra que las paredes del infierno pero por dentro ella estaba limpia por dentro ella tenía una representación amén hermanos gloria al señor mire como la palabra hermano llegó hacia ella primeramente hermano entró por los atrios le comenzó a hablar de su vida amén hermanos gloria al nombre del señor y luego entró al lugar santo a su espíritu cuando ella dijo no tengo marido el dijo si cinco has tenido y el que ahora tiene no es tu marido amén hermanos gloria al señor y luego esa palabra penetró detrás del velo llegó al lugar santísimo y eso la trajo a vida y dijo señor me parece que tú eres profeta amén hermanos gloria al señor entonces bendito el señor no quisiera distraerme mucho en esto hermanos porque el tiempo ya nos está avanzando y no quiero abusar tampoco de su tiempo alabados el nombre del señor entonces la evidencia dice aquí en el futuro hogar del espíritu santo es cuando usted puede recibir la palabra no algún sistema sino hermanos tener un claro entendimiento amén hermanos gloria al señor verá el dios si no nace de nuevo no puede ver entender amén hermanos usted dirá hermano brana que es el nuevo nacimiento es la revelación personal de jesucristo a la persona quien dice los hombres que elijo el hombre amén hermanos como el espíritu santo tomó a uno y dijo tú eres el cristo el espíritu santo en ese hombre le reveló quien era él no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos él te lo ha revelado un claro entendimiento como saben ustedes que la palabra es clara que la entienden le obsérvela vindicarse a sí mismo ahora el manufacturado puede decir bueno yo veo esto hacerlo y eso él dice si la hierba vive de la misma manera amén hermanos porque hay un problema hermano verá nosotros somos una trinidad en sí alma cuerpo y espíritu amén hermanos aquí tenemos verá tres 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 fases o tres círculos este es el hombre exterior gloria al señor amén hermanos ese es el incrédulo pero luego está el otro que es el manufacturado está más cerca ahí están los falsos ungidos ellos pueden recibir la unción del espíritu santo aquí en su espíritu pero en su alma no tienen representación no tienen vida eterna profeta dice que aquí solamente hay dos avenidas o usted recibe la palabra o rechaza la palabra solo puede haber fe o duda no las dos cosas al mismo tiempo una de las dos y decíamos ayer en el mensaje de la estatura dice profeta usted no puede nacer de nuevo si no tiene fe y el nuevo nacimiento produce fe para creer la palabra amén hermanos decíamos verá que este cuerpo es de 16 elementos el mismo que tenía Adán antes de la caída calcio fósforo potasio magnesio etc si verá esas cosas de eso formó el cuerpo de Adán pero el cuerpo de Adán no nació por sexo este nació por sexo pero tiene los mismos elementos amén Jesús tenía los mismos elementos la palabra se hizo carne amén amén hermanos el comió pescado o sea todo lo de la tierra el comía porque este cuerpo se alimenta de la tierra polvo eres y al polvo serás tornado pero Jesús no nació en pecado amén por eso no permitirá que tu santo vea corrupción gloria gloria al nombre del señor pero este cuerpo sí o sea nuestra alma era nuestro nuestro espíritu nuestra alma nació envuelta en el pecado amén amén y por eso nacimos con agnesia pero en el nuevo nacimiento su alma es desatada en su alma usted nace de nuevo y tiene vida eterna este cuerpo sigue siendo lo mismo con la diferencia hermano que ahora esto que está aquí nacido de nuevo que es la palabra el gene de vida es la palabra esto sujeta esto y sujeta esto gloria al señor quien nació primero nació Esaú un indomable Esaú le llevaba como unos 17 o 18 años a Jacob algo así gloria al señor perdón hermano Ismael Ismael Isaac estoy hablando de Ismael Isaac entonces hermano verá Ismael era el mayor nació primero pero Isaac vino después llegamos una contienda entre ellos pero como dijo él el mayor servirá al menor al que nació después porque este nació primero por el deseo de nuestros padres pero años después nacimos por la palabra y el mayor que nació primero servirá al menor gloria al nombre del señor amén hermanos entonces dice la evidencia del Espíritu Santo es cuando uno puede recibir la palabra no algún sistema sino tener un claro entendimiento de esa palabra tiene que ser toda la palabra para ser la novia uno tiene que tomar hermanos uno tiene que formar parte de él y él es la palabra la carne de su carne que era la carne la palabra era la palabra se hizo carne dice profeta la palabra sangró por nosotros la palabra murió por nosotros que era eso su cuerpo porque Dios Dios no puede morir él es inmortal a Dios no lo podemos ver nadie dice ha visto a Dios nadie lo puede ver lo que él da a conocer es el velo donde él se esconde amén hermanos gloria al nombre del señor entonces hermano verá esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros tiene que ser dice pero tiene que ser toda la palabra para ser la novia uno tiene que formar parte de él carne de su carne espíritu de su espíritu porque si alguno no tiene el espíritu de cristo no es no es de él amén hermanos carne su carne espíritu de su espíritu gloria al nombre del señor la palabra que ha sido prometida para este día cuando él llame a su novia gloria al señor dice formar parte de eso amén lo capta formar parte de eso o sea la novia hermano tiene que ser el mensaje de este día amén hermanos quien dice los hombres que el hijo del hombre tú eres el cristo la palabra ungida para esta hora bendito el nombre del señor no se pierdan eso bendito el nombre del señor amén voy a cerrar con esto esta cita ya ha salido el sol porque vamos a darlo por ahí voy a tomar aquí página 23 de este mensaje ya ha salido el sol esto nos puede ayudar mucho y estamos familiarizados con él él dijo si el espíritu de aquel verá que es Dios hablando del espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros amén hermanos o sea el espíritu de Dios en nosotros vivifica esa palabra y nos trae a sujeción que cosa los predestinados los que tenían vida desde luego dice era como como la simiente que estaba ya en la tierra amén mire hermanos hay muchas cosas que podemos enfocarnos en eso y verlo de muchas maneras el profeta habla en adopción que cuando una madre verá va a dar a luz verá en su vientre hay un cuerpecito verá pateando y moviéndose son músculos nervios nervios retorciéndose amén hermanos pero antes que él nazca hay un pequeño ángel verá esperando ese cuerpo tan pronto como nazca amén hermanos entonces cuando él nace ese pequeño angelito verá hablándolo así entra en ese cuerpo ahora eso define su naturaleza recuerde la ley de reproducción no se puede cambiar no puede ser hoy cabro y mañana oveja o es oveja o es cabro amén hermanos no hay cambio en la especie casi miente según su naturaleza amén hermanos entonces él comienza a crecer verdad y llega el tiempo cuando verá hay tiempo para nacer hay tiempo para morir llega el tiempo cuando él tiene que venir a un nuevo nacimiento gloria al señor amén hermanos él nace de nuevo y la palabra lo vivifica pero llega un tiempo verá que él tiene que irse siete tabernáculos terrestres se deshiciere tenemos otro esperado amén hermanos hay otro que nos está esperando en cosas que han de ser verá el profeta dice este que usted mira aquí no soy yo un día hermano como un abrigo usted se lo quita y lo cuelga y se pone otro amén hermanos gloria al señor verá y cuando regresemos vamos a tomar el mismo cuerpo transformado yo tengo otro mensaje que vamos a hablar sobre eso verá el mismo cuerpo dice elementos pero transformados ya no por un nacimiento carnal sino como dijo Job aunque mi cuerpo sea una cucharadita de ceniza yo sé que en mi carne veré a Dios otra vez él llamará y yo responderé y mis ojos lo verán y no otros amén el profeta hablará de la fotografía yo tengo otro mensaje para el futuro vamos a hablar de esto pero voy a hacerle un adelanto el hermano Abraham dice que esa fotografía no es tomada él habla como cuando usted estaba en el esplendor de su juventud pero eso no fue tomado aquí porque aunque usted aquí esté en el esplendor de su juventud aunque usted tenga 18 años pero no está bien correcto padre amén hermanos ya ya estamos deformados yo le decía a la iglesia si esa fotografía fuera tomada aquí yo conozco personas de 16 años 18 años son jovencitos pero deformados yo no creo que así van a ser allá además de eso muchos no llegaron a esa edad muchos mueren niños y si fuera la fotografía tomada aquí ellos no la tendrían no tuvieron la oportunidad que se les tomara yo le decía a los hermanos por ejemplo miramos a Charon de 8 meses ella murió nosotros hablamos así hablando humanamente nosotros entendemos eso el lenguaje del señor es diferente el profeta dice cuando Dios le dijo a su discípulo Lázaro duerme y lo entendieron entonces él estuvo que hablar en su propio lenguaje y Lázaro ha muerto así entendieron bendito el nombre del señor entonces hermano verá cuando el profeta vio a su niña Charon era una jovencita rubia él ni sabía que ella era ella le tuvo que decir cuando él le dijo papá papá yo no he tenido una joven así no le dice esto es lo que tú has predicado aquí es diferente yo soy Charon amén hermanos y luego verá aquella anciana que tenía más de 90 años para hablarle verá de las dos cosas bendito Dios digno eres un hermano me preguntaba hermano Francisco los niños aunque suenen los niños el profeta habla que si van a subir en el racto y él dijo si son predestinados sí así dijo él son predestinados pero quiero aclararle algo en el racto no habrán niños ni habrán ancianos porque antes del racto habrá una transformación y todos seremos jóvenes amén hermanos entonces la fotografía no es tomada aquí en estos cuerpos porque para comenzar esto es imperfecto nació en pecado pero uno hoy mira niños criaturas hermanos niñas dan pesar con leucemia con azúcar la azúcar se entiende verdad que es una enfermedad por producto verdad de tensión emocional y cosas así pero digo yo un niño yo miré una niña de 5 años y tenía el azúcar a más de 500 en Nicaragua y le estaban poniendo insulina para controlarle el azúcar entonces aquí hermano todos hemos sido deformados desde que nacemos ya estamos destinados a morir entonces la fotografía no fue tomada aquí fue tomada allá antes de la fundación del mundo y Dios la tiene en su archivo profeta dice para que haya un positivo tiene que haber un negativo y este es el negativo pero el positivo está allá Dios les bendiga hermano en esta mañana si ellos no se verán el tiempo que ustedes toman y no quiero abusar de su tiempo espero que esto poco que hemos visto sea de bendición son como tres mensajes para terminar este pero yo espero verá que haya sido una bendición para ustedes Dios bendiga a nuestro hermano verdad Jorge agradezco mucho hermanos la amistad verdad que él me ha brindado la confianza de darme este lugar como decía el viernes este es un tiempo difícil hermano y es difícil encontrar amigos uno no puede confiar en cualquier persona uno le puede dar el púlpito a cualquier persona Pablo nos enseñó y dijo que estos son tiempos peligrosos pero agradezco al señor y a nuestro hermano Jorge pero a la confianza que él tuvo de brindarme hermano este lugar voy a invitarles que se pongan de pie solamente hermano verdad rogamos sus oraciones como te decía el viernes y en otra ocasión y hoy ayer era el hermano Jorge y yo entiendo al hermano verás ya si el profeta pudo decir verás que ya cuando llegamos a los 20 años la muerte entra a nosotros comenzamos a deformarnos así como el árbol novia verás la aruga el saltón el revoltón la angosta destruye el árbol así también esos insectos destruyen este árbol pero él dijo yo lo restauraré amén hermanos pero estamos conscientes hermano verás que estamos en estos cuerpos los cuales dijo el mensajero el diablo no dejará de golpearlos hasta que los ponga en la tumba amén pero él no puede ir más allá amén pero hay alguien que nos espera allí nos puede llevar más allá y nos puede traer de regreso amén gloria a Dios gloria al Señor así que solamente hermano les pedimos sus oraciones que oren por nosotros yo decía a la iglesia ya voy a cumplir 60 años pienso que ya viví demasiado el profeta cuando llegó a los 50 él comenzó a pensar en él también él dijo si tengo que hacer algo tengo que hacerlo pronto porque ya no me queda mucho tiempo pero allá cuando nosotros pasamos llegamos a los 50 hay ciertas clases de comidas que ya no son saludables a nosotros verdad ya corremos riesgo de un infarto de cualquier cosa pero creemos hermano que hay uno que tiene control de todo y el profeta dijo también verdad que si Dios tiene un propósito para nosotros no hay diablo que pueda impedir que ese propósito se cumpla él dijo y cuando ese propósito sea cumplido yo quiero irme con ese propósito así hermano verá Dios Dios le bendiga yo creo que esa es la palabra más grande que nosotros podemos usar el profeta le dio un mensaje de fin de año que le llamó la contienda y en ese mensaje él dijo no quiero decirles en esta noche un feliz año nuevo no quiero decirles eso ahora dijo él sino más bien quiero decirles un Dios les bendiga porque si él nos bendice todo estará bien no importa lo demás así que Dios les bendiga en esta mañana a nuestro hermano Belisario también Dios les bendiga su amada familia Dios les bendiga a todos vamos a orar amado Dios te damos gracias Señor en esta mañana o en esta tarde agradezco el tiempo Señor que nos distes para estar aquí con los hermanos Señor y así compartir Padre con ellos lo más grande Señor que puede haber en este mundo Padre lo cual es tu palabra Señor y tu profeta dijo Señor que nosotros somos los portadores de la palabra de este día gracias te damos por eso Señor ayúdanos danos fuerza danos fortaleza te ruego Señor por los hermanos enfermos aquí Padre que tú pongas tu mano en ellos Señor que en esta mañana puedan ser libres puedan ser sanos Padre que ellos puedan salir de este edificio Señor completamente sanos Padre ayúdalos Señor a todos nuestro hermano Jorge Señor bendícelos grandemente Padre dale fuerza Señor toma control de su corazón de todo Señor su organismo Padre tú eres el criador Señor Padre como tú dijiste San Moisés quien creó la lengua Padre celestial quien creó la boca así podemos decir también quien creó el corazón Padre tú creaste cada órgano de nuestro cuerpo Señor y lo pusiste en función Padre Señor y así como un vehículo Señor a veces se daña una pieza la quitamos y ponemos otra nueva Señor porque hay alguien que puede hacer esa pieza así también nuestros cuerpos Señor hay alguien que puede hacer cada uno de nuestros órganos Padre y tú puedes dar lo nuevo Señor Dios Todopoderoso estamos en un tiempo maravilloso Señor glorioso Padre cuando la plenitud de esa adopción está viniendo a nosotros Padre donde aún estos cuerpos Señor serán libertados Dios Todopoderoso gracias te damos ayúdanos guíanos Padre que podamos servirte Señor fielmente todos los días de nuestra vida con celos Señor porque todo es para tu honra y gloria en el nombre del Señor Jesucristo Amén 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 mandamos saludos para Nicaragua estamos contentos y estamos gozosos hemos estado todo el mes de diciembre y parte de este mes y ahora Dios nos traió dos mensajes que ojalá sean de vida de claridad y de mejor entendimiento para agarrarnos mi hermano porque la hora es difícil sin el Espíritu Santo no somos nada así que le damos la honra y la gloria al Dios que está aquí presente Amén 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 Vamos a cantar un corito Señor te entronamos lo que amamos siempre para ti entre nosotros con alabanza te exaltamos mientras te adoramos construye tu trono Mientras te adoramos construye tu trono Mientras te adoramos construye tu trono Señor Dime Señor y toma tu lugar Dime Señor y toma tu lugar su trono su trono centro que adoramos digno 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 no ganamos el estrella para ti parado aquí entre los ojos Con alabanza se ensantamos Mientras te adoramos construye un trono Mientras te adoramos construye un trono Mientras te adoramos construye un trono Y vencedor y toma tu lugar Y vencedor y toma tu lugar Amén ¿Cuánto desean esos hermanos? Gloria a Dios, necesitamos hermano que Él tome su lugar Amén Cada día que pasa, verdad, y como este mundo se está terminando Sentimos esa necesidad, la gran urgencia que Él tome ese lugar, verdad No podemos, verdad, ya es tarde Y sentimos, verdad, que cada día que ha pasado Tantos años, tantas batallas, tantas pruebas Tantas luchas Pero ha valido la pena, verdad ¿Cuánto crees que ha valido la pena, hermano? ¿Verdad que sí, hermano? ¿Ha valido la pena servir al Señor? Yo era un muchachito, hermano Cuando me llamó el Señor Cuando en una humilde casita, hermano Pasé a un altar Y le dije, Señor, te serviré todos los días de mi vida No estoy arrepentido, hermano Solo estoy avergonzado de mis fallas, nada más Pero estoy agradecido, hermano Y quiero servirle lo que me falta ¿Cuánto le quieres servir al Señor? Amén, hermano Este mensaje, hermano, es lo más grande de Dios nos ha dado Amén, hermano Lo que el diablo diga Ya, como decía un hermano que murió Dicía, Satán, llegaste Tarde Amén Amén Porque yo, yo, yo Este mensaje Dios lo puso en mi corazón Ante la fundación del mundo ¿Cuánto saben, hermano? Hay una cosa, hermano Hermano me permitió saludar un poquito Y hay oro Hay una cosa, hermano Que el profeta nos enseñó Y Jesús nos enseñó Que cuando venga el Espíritu Santo Él nos convencerá de Pecado De juicio y justicia Así que a usted no lo convenció ningún hombre Verdad, no lo convenció ningún pastor Ni siquiera el hermano Brana lo convenció A usted lo convenció, Dios, hermano Amén A todas las gracias a Dios por eso, hermano A mí me convenció Dios, hermano Hay cosas extrañas que no las entiendo Como mi vida ha ido cambiando, verdad A veces yo pensaba que eso estaba bien Que eso estaba mal Y de repente me encuentro, verdad En el camino del Señor Así que el que nos convence a nosotros es Dios Amén Y cuando Él nos convence, hermano Es para nuestro bien Amén Porque nosotros venimos de perfección ¿Cuántos sabían eso, hermano? No quedamos perfectos Nosotros venimos de perfección Eso dijo el profeta, ¿verdad? Venimos de perfección La Biblia lo dice Venimos de perfección Dice que nada Nada Así dice, hermano Así dice Nada va a impedir que regresemos A esa imagen perfecta ¿Quién lo va a impedir, hermano? Nuestra naturaleza, ¿no? Ya está juzgada Está condenada ¿Verdad? Y allí en el Calvario Jesús pagó el precio, ¿verdad? ¿Verdad que sí, hermano? No por los pecados que cometimos atrás Sino por todos los pecados Por todas las fallas Que vamos a cometer en nuestra jornada Así que todo está pagado, hermano? ¿Ustedes no creen que todo está pagado, hermano? Todo está pagado, hermano Así que cuando venimos a la casa del Señor Venimos para que la palabra nos lave Nos lave de toda incredulidad ¿Verdad? Jovencita, señorita Lo más grande es servir a Dios Lo más grande es servir a Dios Para este mundo ya no queda mucho tiempo ¿Verdad? He escuchado a varios Varios hermanos Yo no... Muchos están diciendo, hermano Que posiblemente este año Sea el rato Pero también no ocurrió el hermano Jorge, ¿verdad? Decía Jorge Mí El rato, pues este año Hermano Juan me mandó un correo, hermano Chacón Y... Bueno, Dios lo sabe, hermano Pero nosotros quizás A veces lo miramos, hermano Como lo miraban los pentecostales Pero antes, hermano Que nos vamos, ¿verdad? Antes de transformado Dios tiene que meternos en nuestra atmósfera Amén El profeta habló de una novia pre-arrastrada ¿Verdad? ¿Cuánto quiere que Dios nos saque de la atmósfera? Nos saque del elemento humano, ¿verdad? Nos saque de esta vieja naturaleza ¿Verdad que sí, mi hermano? Yo no sé cuánto le falta a usted Pero a mí me falta mucho Pero el que comenzó la buena obra Él la va a perfeccionar Así que Dios le bendiga, hermano Dios le guarde Dios le ayude Es un privilegio estar con creyentes Amén, hermano Damos gracias al Señor Es bueno ver al hermano Francisco Ver a la hermana Teresa, ¿verdad? Dios no quiere grandes hombres ¿Verdad? Cuando usted quiere hombres Eso está mal, ¿verdad? El profeta de esta edad ¿Usted sabe quién es? El Espíritu Santo Él viene a bendicar la palabra Amén Así que Dios le bendiga Vamos a orar al Señor Bendito Le vamos a dar gracias, hermano Por la palabra Gracias Y vamos a orar por hermano Francisco, ¿verdad? Él tiene algunas limitaciones físicas Bendito Pero Dios le ha cuidado Y si Dios le ha permitido Que venga, ¿verdad? A este país Dios lo va a proteger ¿Cuánto creen que Dios Sobre natural, hermano? Así que Dios puede hacer Grandes milagros Yo he visto caminar Por alísticos Por tomuletas Hemos visto El salvueso Hemos visto muchas cosas Y el milagro más grande, hermano ¿Sabe cuál es el milagro más grande? Que todavía creamos esta palabra Amén Gracias Ese es el milagro más grande, hermano Así que la gloria sea para el Señor Amén Gloria a Dios Padre, te damos gracias En esta hora, Señor ¿Qué te podemos decir? Que te amamos Tú has sido lo mejor para nuestra vida Señor, tenemos padres Tenemos abuelos Tenemos tíos, familias Señor, tenemos amigos Lo más grande que nos ha sucedido Es el Señor Jesucristo Padre, porque de esa manera, Padre Hemos caminado en este mundo Tú has provisto nuestras necesidades Tú has sido un amigo fiel para nosotros Tú has sido el amigo, Padre Que nunca nos ha dejado solos, Señor Tú has sido el amigo que nunca ha llegado tarde, Padre Tú has provisto nuestras necesidades Cuando hemos sido infieles, Padre Tú has sido fiel, Señor Padre, queremos decirte esta mañana antes de irnos a casa Que te amamos Y queremos amarte cada día más, Señor Padre, bendice a nuestro hermano Francisco Restaura su salud, su fuerza, Padre Él ha hablado por nosotros, nosotros oramos por Él en esta hora Oh, Dios, Tú eres poderoso para restaurar toda su salud, Señor Padre, Tú nos dijiste que en estos días finales habría muchos milagros Muchos señales, Padre Antes que nos vamos a esta tierra, Padre Habrán grandes milagros, Señor Grandes señales Padre, aún los profetas pentecostales Ellos dijeron, Señor, cien años después Por toda la tierra, Padre Habrán muchos milagros Habrán muchas señales El profeta lo dijo, Padre Que si este cercalón estaría en manifestación, Padre Bendice a nuestro hermano Francisco Bendice al pastor local, nuestro hermano Jorge Bendice a nuestra hermana Quinita, Padre Que seas con ella también Bendice a cada persona, Padre Cada persona que haya venido enferma Que se vaya sana, Padre Por tus llagas somos sanos, Señor Cada persona que el diablo le esté condenando, Padre Que se vaya libre, Padre Señor, Tú ya nos perdonaste Tú ya nos salvaste, Señor Y le damos las gracias, Padre Guarda al que maneja, Señor Guarda el vehículo, Padre Guarda al que viaja en bus, Señor Guarda el honestidad, Padre Te damos la gloria, te damos la alabanza Te damos la honra Al único que se merece todo Nuestro Señor y Salvador Jesucristo Amén ¿Cuántos siguen amén, hermano? Amén Amén Gloria a Dios, Señor Amén 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 La lluvia quiso ahogarme al comenzar, fuertes vientos y nubes que me hicieron bajar. Más el sol reflejó con sus rayos mi fe, yo feliz, yo con él seguiré. La lluvia quiso ahogarme al comenzar, fuertes vientos y nubes que me hicieron bajar. La lluvia quiso ahogarme al comenzar, fuertes vientos y nubes que me hicieron bajar. La lluvia quiso ahogarme al comenzar. La lluvia quiso ahogarme al comenzar, fuertes vientos y nubes que me hicieron bajar. La lluvia quiso ahogarme al comenzar, fuertes vientos y nubes que me hicieron bajar. La lluvia quiso ahogarme al comenzar, fuertes vientos y nubes que me hicieron bajar. La lluvia quiso ahogarme al comenzar, fuertes vientos y nubes que me hicieron bajar. La lluvia quiso ahogarme al comenzar. 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 La lluvia quiso ahogarme al comenzar.